Yo no tengo carros, ni cuentas en los bancos Tengo un puño de ilusiones y un costal de fallos Le puse a precio lo que pienso pa' ganar centavos Pero terminé cambiando el arma por un par de tragos Agorrate corazón pero también por pesos Dile como quiera, yo si quiero llegar lejos Maquilando lana con mis compas somos necios Si los niños vienen, nosotros ponemos besos Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven 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 ¡Va a tiñe! no se despedirme de los suyos y se ha tomado por su lugar y nunca curarte la vida y ya no se ha quedado como yo te aseguramos a querer que en la distancia con los camarones nos damos recuerdo que una vida es el verlo que ni pasamos en un viernes tatuado en Sevilla no me ha dejado con la alegria, una lágrima en fin una torre que chiste, color guadalquistí en el vigen del rocío varió la encarnia Dani se pilla las bellas el balapari solo me entiendo que soy fuerte y aún estoy llorando porque no puedo volver en un país donde el paro da miedo cabeza de Europa, de migrante fentañero solo quiero volver a pisar tu albero vivir donde quiero, con quien quiero mis recuerdos como Nothing Hill en blanco y negro un beso al aeropuerto y un te quiero la sangre del poeta el alma también tus lunares rojos a juego con tu carmín farolillos de colores el sabor del aire añorando como un niño dedicándote este baile sonríe cuando nadie mire que el jardillo desde arriba nos vigile que me echan de mi tierra 5 años trabajando y estudiando para una mierda que sobran los humanos de los sueños que sobran de la libertad el dinero suena el sueño duro canta el rock y ya voy ciego me acuerdo de ti me cago en tu muerto terminal de salidas las puertas del nuevo mercado laboral para muchos jóvenes españoles el paro supera el 55% entre los menores de 25 años lo único que puedo hacer es marcharme fuera tienes una carrera, tienes un máster haces tropecientos cursos pero al final nada sabes no tener nada me siento exiliar y siento que la carecia de oportunidades me impulsa y me fuera todos se marcharon para no volver retro en tape mi marido avés chuendas estrellas suave ¡Gracias! 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 Bueno, ya genial! ¡Gracias! 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 Si, a단era licente que los deja todo atrás y que sale con las trechas manos del colapeno de Céodas y y aprián a representados suppose y sus你们 El Candidos, los mejores los frutos que brotan de la Tierra, donde se lucidán ellos mismos y es que los desea y buscándolas, los frutos que son el mundo. Y un para Hidor, el Candidos, el Lolo, Valgo, Ullo y el Dijus, el Parsec, el Caniz, Martín, el Rizalán, el Candido y Alcalá, el Beniz, Fanny, 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 Fanny. La Día de los Fanny, 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 Fanny. Sigo amaneciendo bajo el mismo sol, cuando todo acabe solo estaré yo, ya no queda nada a mi alrededor, cuando todo acabe solo estaré yo. Otro tema más pa' definirme, pa' matarme, pa' revivirme Aprender a olvidarme, sentirme, encontrarme, seguir siempre firme Tengo unos valores que no cambian, lo bueno del tiempo es que pasan Y las cosas con él se van, a veces para bien, a veces para mal Caer y levantar, sobran motivos para brindar Porque no importa el dinero, me importa mi libertad Eso no tiene precio, con nada se puede pagar Hay trozo de miel los temas pa' llenarme otra mitad No me llames, es demasiado tarde, solo me hace daño el tanto buscarte Ahora somos extraños, no puedo ni verte, me pierdo en los litros, agobia entre tanta gente Así pasa el tiempo y yo solo quiero calma, te me tiras hasta el cuello y te regalo mi alma Ya no estoy pa' esto, haces que me rindas Tengo más en el cielo que en la mesa estas crismas No llegaré a la lista, no cuento con ello No sonaré en tus cascos, pero me gané el respeto Esto fue por amor, nunca lo hicimos por dinero Por falta de tu calor, yo me hice niño violento Te sueño en tropas caras, Kelly con piscina Tengo las cosas claras, no se gana con rimas Lágrimas derramadas, no hubo otra alternativa Te escribo un frionero, jodido en la cabina Música Música Esprimieron el algodón dejando paso al hierro Sin hierro hicieron la lata de mi propio perro Va a cerrar el polvo, gas de compañía a estas pelusas Que sin causas justas alimentan de más excusas Escuchas cucarachas, marchas, presencia flacucha Luchas, no te agachas, una conciencia nadie la escucha Muchas cucharas desechas, pocas gachas, una ducha Tachas, vuelves y encierras el hacha Una alfombra que se deshilacha sin dibujo Rotuladores secos, un vaso y más manchas de rujo Libros y trapas, mil palabras, bailantes nubos En estanterías con nudos de cien relatos mudos Procuro que ese mundo sea una estancia fija Para llevarme un trozo de mundo colgado A una cuerda, el problema no es la dirección que elija Sino a qué distancia me canso y decido darme la vuelta Lloro solo, dolor, dolor, cerro el mundo tan incoloro Me incomodo, lo tiro todo, taquicardia Ante lloro al borde del precipicio El abismo es insondable, el ángel de alas negras Es eternamente insafiable Sin arrojo, me arrojo, ruleta rusa Apuesta al rojo, flojo, flojo, cierro los ojos De todo me despojo, sangre, sangre No es de acuerdo, no, no hay recuerdos Nunca más, nunca más Me está gritando ese cuervo No existe ni los por qué quedarme Si no hay sentido puedo matarme, náusea Puedo matarme, cuerpo, castarón de carne ¿Qué hay más allá? ¿Y qué es esto? No me encuentro Oración, expiación, extrema, urción Adiós muerto, Dios puesto, puesto Percibubre, infranqueable, ciclo la lumbre Puedo quemarme, sin ser minuto, sin flanqueable Voy a volar, voy a estallarme Ni que me sufren, mi papo estable Pude cambiar, ahora es tocable Fijé mis cubres, final lo hable Voy a avanzar, senta inefable Puedo, no, 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 no Hasta ahora no he querido intervenir Demasiado más Estico que han dado Que me privan de la libertad El pecado está Y mi ciudad no queda absuelta Si no hay solución ¿Por qué no dejan de darle más vueltas? Se supan como locos por el éxito, en fin No todos tienen paladar Es que sigo en Madrid Soy de los que roban verbatín Y retrámiten gratis El ritmo sin alta mujer Magia en el portátil Casi todos salen ya Cuando menos me los veo Despierto mal genio Entre los rappers Destacado el regio No hay calentamiento previo Ya te lo dije A veces las frases buenas Vuelven a su origen Y casi nada dura Tanto como el malestar No todos tienen tablas Es flow Si autoridad Si esto fuese broma Los raperos me reñían la gracia No las picas palambas No salto a la fama Se les raza Y sin ti para Tener que ser la maquinación Soy de malaño Alimenta el huevo Dando engaños La pasión es lo que cuenta Cuando escribes Los punteros de tu barrio Para mí son solo Merecen ceros el prezo Seguirle que poco pete En la calle se juega Toma ahora Que nadie te ve Cabo un rengo Vas a durar menos Que la portería de las leyes Ya tengo Hablo el estuerto Hace frío burrata En el recinto Aromón Os hace falta más entreno Y menos palamerío Son 23 años Mereciéndome carbones reyes Y fueles fieles Y al vacío creme Estáis ahí comparando letras Y es como medirse el B Vivimos compartiendo el B Hay que ni gérmenes no Saben expresar Mostrando a ti no Al mundo Gijón me une un hilo Cada vez más fino no Saben rapear Mejor que cambien su destino Chocarán contra nosotros Fijo Maricas con calla Hay gente mala en bibliotecas No todo va estipulado Mediante etiquetas Tú con tus putis de queta Moda crea marionetas Cuernos aureola Cuando deje este planeta De momento no me canso de follaros La forma de avanzar se va a ser